No es presumido, es un hombre bueno, tiene su estilo pa' ser dinero Junto a su hermano siempre lo vieron, desde la calle es colchetos vendiendo Él es su sangre y muy buen socio, está a su lado en los negocios En la pintura la I y la J, lo ven sacando el jale que toca Paseando muy a gusto en su troca, así se la navega ahora En un restaurante lo ven gozando, con una comida y música a un lado Muy atrevido y muy buen rollo, de sus jefitos tiene el apoyo Desde chiquillo siempre buscándole la vida y sigue triunfando Miedo al dinero, no hace dinero, es un bicho que hazle cuadrado Yo nunca ando toreando a la gente, no soy de tirarme de valiente Pero si se ocupa respondemos y se arregla el problema en caliente Tus ajuditas me brindan suerte, es el que siempre me ha hecho más fuerte Tal vez en el casino apuntando, espero pendiente del trabajo Yo soy malandro, soy bien derecho, me gusta remangarle parejo En California yo soy nacido, y por el valle soy conocido El Coyote 5.0, supercharger abajo del cofre En las carreras se cotorreando, en la chamba bien pilazando Y desde el valle de San Fernando, mando un saludo y los miro al rato